¿Cómo están chicos? ¡Bien! Nos alegra bastante de que ustedes estén aquí en esta tarde para así nosotros ya elaborar las estrategias de cómo proyectar este centro educativo a través del municipio de Consuelo. Ya que muchas personas no saben qué hace la modalidad, no saben qué hace el centro educativo y nosotros estamos aquí para esto. Gracias a ustedes que están buscando las estrategias según sus inquietudes para entonces plantearlo aquí y que podamos entonces echar para adelante este centro educativo y que muchas personas puedan conocer bien mismo. Vamos a hacerle un panorama a los muchachos que están laborando. Como podemos ver, aquí está la página que están elaborando los muchachos para poder proyectar el centro Astin Jacobo Fe y Alegría. Está buscando las estrategias. Me alegro mucho de que ustedes estén interesados en que se realice la proyección del centro Astin Jacobo Fe y Alegría. Ahorita vamos a hacerle preguntas acerca de qué es lo que han encontrado para proyectar este centro Astin Jacobo Fe y Alegría. cuáles son las estrategias que ustedes han encontrado para que este centro educativo sea conocido a nivel del municipio. ¿Saben que la publicidad? Con la publicidad nosotros podemos ganar más y por ende también podemos aprovecharla para proyectar este centro educativo a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, entre otras estrategias que ustedes van a plantear a continuación. Bien, vamos a saber las estrategias que han utilizado, han buscado los estudiantes para la proyección del Astin Jacobo Fe y Alegría. Vamos a escucharlo. Bueno, para dar a conocer el centro he marcado dos puntos. El primero es dar a conocer la modalidad del centro y el segundo es crear necesidad para que las personas quieran llegar al centro. Y la idea general es crear un video que podamos publicar en las redes sociales para de esa forma dar a conocer el centro. Y empezar primero saludando al espectador, después anunciar sobre la modalidad un ejemplo. Sería algo así como Estamos aquí en el centro Astin Jacobo, el cual se especializa en la modalidad de alto. Como visuales, música y multimedia. En el cual se les enseña a los estudiantes conforme a la sección. En el centro nos preocupamos porque tu hijo y o hija aprendan lo necesario para poder adaptarse al mundo conforme va avanzando. Mientras explica esto, dar a ir mostrando el centro. Vamos a seguir escuchando ¿Cuáles son las estrategias que han buscado los estudiantes para así dar a conocer el centro Astin Jacobo y Alegría? Adelante chicos. Bueno, nosotros desde el grupo hemos decidido para dar a conocer el Liceo Astin Jacobo hablar acerca de las modalidades que tiene esta área y dándolas a resaltar. Primeramente empezamos con la modalidad en música. Esta modalidad que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales contando con excelentes maestros los cuales se preocupan por la enseñanza de cada estudiante para prepararlo para el mañana. Esta modalidad cuenta con un salón específicamente para esta área y para la práctica de lo que son instrumentos musicales. Y cuenta con la disposición de conocer lugares fuera del centro donde ha crecido la música donde ha nacido lo que es la música. Entonces, también tocamos un punto en el área de visuales. El área de esta área nos facilita todo lo que es a todo estudiante le facilita lo que es necesario para que este pueda desarrollarse en el arte tanto del dibujo como de la pintura. Trabajando de una manera excelente que cada quien puede salir de esta modalidad a vivir y poder vivir de este arte.